A pesar de que ya concluyó el mandato de Enrique Peña Nieto, son varias las personalidades que han expresado su apoyo tanto a Peña como a Angélica Rivera, estando en primer lugar sus familiares. Sin embargo, en esta ocasión, una reconocida actriz y conductora expresó su total apoyo a la gaviota, de quien habló maravillas durante una entrevista. Se trata de la reconocida actriz Leticia Calderón, quien además es su amiga. Leticia no ha dudado en defender a Rivera en varias ocasiones y hasta se le ha visto en varios eventos familiares de la ex primera dama. Angélica ha estado en el ojo del huracán debido a escándalos públicos y de supuesta corrupción entre los que destaca el tema de la Casa Blanca, valuada en 7 millones de dólares. Leticia Calderón dijo en el programa de espectáculos de primera mano que admira mucho a Angélica, y expresó que en realidad no desearía haber estado en una posición como la de Angélica, en la que está sujeta a la crítica en cualquier momento. A pesar de ello, reconoció que fue una persona muy valiente al haber enfrentado todo aquello, es un tema polémico porque, para mucha gente, judo, mucha gente la quiere, entonces yo no puedo hablar de ella como su trabajo, un trabajo que, repito, no debió haber sido nada fácil. Además, la actriz y ex compañera de Angélica dijo que no busca justificar acciones de las que ella no tiene conocimiento, pero que de acuerdo con su experiencia, Angélica es una persona respetable, y se posicionó sobre aquellos que la han atacado a lo largo del sexenio, es muy fácil criticar desde afuera, no quiero justificarla evidentemente, pero tampoco la voy a crucificar porque yo me pongo en su lugar y no debe ser nada fácil. Con información y fotografías de Univision e Imagen TV anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!